No entiendo, todavía no te comprendo Si por ti me estoy muriendo Al no verte aquí No entiendo, todavía no te comprendo Si te vas de mí, no puedo Vivir sin tu amor No seas tan cruel conmigo A ti te necesito Verás que siempre te amaré No seas tan cruel conmigo Tan solo una esperanza Una razón para vivir Yo quiero noche a noche verte en mis sueños Que el silencio con un beso Me haga sin ti Yo quiero recorrerte Correrte del mar al cielo Enseñarte todo lo bello Que hay para ti No seas tan cruel conmigo 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 Pero es que siempre te amaré No seas tan cruel conmigo 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 No seas tan cruel conmigo